Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Tati y hoy vamos a preparar estos riquísimos bagels. Para prepararlos vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza, 7 gramos de levadura, 230 mililitros de agua templada, 15 mililitros de aceite de oliva, 2 huevos, 5 gramos de sal y una cucharada de miel. Vamos a comenzar mezclando la levadura con el agua templada y lo dejaremos reposar un par de minutos. Por otro lado vamos a mezclar un poco los huevos con el aceite y la miel. En un bol aparte echaremos toda la harina y haremos un hueco en el centro, echaremos la sal por fuera y dentro del hueco añadiremos la mezcla de huevos, aceite y miel y un poco de la mezcla de levadura y agua. Lo iremos incorporando todo de a poco con una cuchara e iremos añadiendo el resto de la mezcla de agua y levadura. Luego volcaremos la masa en nuestra mesa de trabajo y comenzaremos a amasar por unos 5 minutos. A continuación haremos una bolita, la meteremos dentro de un bol con un poquito de aceite de oliva, la taparemos y la dejaremos reposar hasta que duplique su volumen. Cuando haya pasado el tiempo volcaremos la masa a nuestra mesa de trabajo con un poquito de harina, le daremos una forma alargada y comenzaremos a cortar porciones más o menos iguales. Yo la estoy pesando para que todos los bagels quedaran del mismo tamaño. Para darle forma simplemente tenemos que meter todas las puntas hacia adentro, darle la vuelta y comenzar a formar una bolita haciendo un poquito de presión con la mano. Luego haremos unos agujeros en el centro con nuestros dedos y estiraremos un poco. Os lo vuelvo a mostrar una vez más. Metemos las puntas hacia adentro, damos la vuelta, formamos una bolita, le hacemos un agujero en el centro, estiramos y listo. Iremos poniendo todos los bagels sobre un papel de horno con un poquito de harina y los dejaremos reposar hasta que dupliquen su volumen. Cuando hayan aumentado de tamaño en una olla pondremos agua a hervir e iremos metiendo los bagels. Tendremos que dejarlos dentro unos 30 segundos por cada lado. Y si os preguntáis si este paso es imprescindible, os comento que sí, porque para que os quede la textura del bagel, la textura típica, hay que pasarlos primero por agua. Cuando hayan escurrido totalmente los iremos poniendo en una bandeja con papel de horno. Luego los pintaremos con un huevo batido. Y por último podéis echarle por encima semillas. Yo utilicé una mezcla de sésamo, lino y chía. Nos los llevaremos al horno precalentado a 200 grados durante unos 15 minutos. Cuando los saquemos del horno los dejaremos reposar 2 minutos en la bandeja y luego los pasaremos a una rejilla hasta que enfríen completamente. Y este es el resultado final. Como veis son súper fáciles de preparar. Lleva algo de tiempo deleudado pero nada más y quedan súper ricos. Si queréis podéis hacer el doble de cantidades y podéis congelarlos. Así de esta manera siempre tendréis bagels caseros para desayunar o merendar. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.